esto dice que estamos en víbola ahí sí el tipo de vehículo pero anarquía estaba y era desesperado porque el jueves pasado no hubo nuevo life y se conectó huyendo señores uy se conectan nueve de un fuetazo arlín recio dice hey guany moya dice llegó el tipo yo tengo mucho que no te veo guany allá y qué es lo que está pasando que tú estás metida muchacha al indicativo wilbert durán dice dígamelo jefe aquí comandante miguel dice salud al que ese saludo buenas noches anarquía tengo un documento tuyo tengo un documento tuyo así que no se me olvidó escribirte pero tengo un documento tuyo me falta la otra cosa pero estoy gestionando eso leonardo dice buenas noches familia clase winton dice winton clase por aquí hay si ese siempre está en clase y como quiera ser su chivo dice guany te vi por su hoy si tú sabes que yo soy un hombre gobernado entonces por el momento tenemos un solo vehículo gracias a que el lexu está interno ese fue un experimento que no salió muy bien y entonces ahora el carter nace cuando uno va a usar el carro lo que sea pero el lexu señores para lo que preguntan sobre el lexu ya el lexu tiene ya aprende bien no sabe motor ya se le corrió muchas cositas ya el aire acondicionado le funciona pero cuando lo iba a ir a buscar entonces parece que hay una manguera del hidráulico que estaban se dañó porque estaba botando por el hidráulico y lo deje entonces para que lo lleve a un sitio cremallero y eso voy a llamar mañana a ver si ya está que después lo que sigue es pintar pero poco a poco sin desesperación hemos llegado ya con el lexu lejísimos señores un vehículo que duró ocho años bajo una mate en un parque usted sabe que es un trabajazo que se le está haciendo para que funcione bien y cambiando pieza nueva pero para demostrarle que todo en un buen precio vale la pena ríaz dice activo con hambre de conocimiento con el rector de los vehículos hay si de la universidad autónoma de los vehículos el rector dicen por aquí el tipo de infovehículo hay se dice vuelve durán señores aquello que me ven en la calle lo voy a repetir esto que lo dije en el programa pero lo voy a repetir en el largo que como el jueves pasado no volar aquello que me ven en la calle y me tiran a uno señores lo voy a multar lo voy a multar porque como usted ve al tipo en la calle y no lo saluda como que yo como gente es lo más que yo le puedo pedir 500 pesos prestado y no devolvérselo pero vayan y saluden me tiran una foto y que mira donde te vi pero caramba y ustedes señores yo no soy un personaje yo soy el tipo y así que yo soy vaya y salud de caramba dice wilbert durán ay si hay eso yo leí que lo que estoy leyendo otra vez carlos julio dice ahí sí es el carlos julio martín el mismo que viste y casa él dice buenas noches señor visto activo aquí de los alcarrizos mejor tipo que sabe vaina de vehículo no güiri güiri señores no güiri güiri carlos julio martín dice muy duro muy duro audi vwrd dice un vehículo que esté a falta de balanceo las gomas que fallas hace bueno se puede temblar el guía te puede una goma o sea jalar para un lado te puede comer una goma gastarse primero que otra puede notar en el guía que no esté derecho o sea su bocina todo como va sino que está un poco para un lado eso es salinación y balanceo ambas cosas puede faltar y esas son de las cosas un tembladito quizá por algún balanceo que haga falta o algunas cositas llévalo para que te revisen luján dice hola víctor luis vicente hola víctor el que río forte digo leí fuerte después era río el antravante son usados para taxis en corea no lo que pasa que el forte y el río no son versión coreana lo que llegan son versión americano de la casa el elantra viene de versión americana y el avante es de todo lo que tú mencionaste el único que es coreano es el avante todos los vehículos de gas todos con una T mayúscula todos los vehículos que vengan de corea con un tanque de enganchado son o fueron taxis allá porque ya hacemos igual que aquí señores gasolina lo que pasa es que esos vehículos lo preparan dónde está la diferencia en que hay carros como los sonatas naranjas que y lo modelos que son entonces taxis privados y más resulta así por ejemplo como los avantes que no vienen naranjas son carros que quizás están en un hotel esperando que una gente viaje fun fun lo llevan con van a tener mucho que lo me traje aquí siempre dan su maquilladita de que cuando yo veo de que no se acarro nada más tiene 43 mil kilómetros 43 mil kilómetros porque llegó aquí los 800 mil que le borraste ahora tengo que ser sincero a veces se lo borran señores porque le cambian el motor yo he visto eso he visto dealer que trae el vehículo el motor está medio reventado y en verre para aquí y repara allí le ponen un motor nuevo un motor nuevo y le bajan entonces bueno en vez de tener 850 mil ponen los 50 y bajan los 800 porque son el mismo motor y recondicionan transmisión o lo que sea que haya que hacer entonces por eso por en ese sentido los vehículos de gas en general si usted lo compra en un sitio que sea responsable no es que van a ser un marco porque lamentablemente esa es la falta de información aquí haga el carro viene con 800 mil kilómetros y pero ahí diré que los recondicionan perfecto y si le tienen que cambiar cualquier piecita de adentro interna el asiento a celo lo que sea lo hacen porque le salen bien a un buen precio y si tienen que gastar le gastan entonces con esto lo que digo es que no por eso no lo descarta porque tú dices ay si fuiste así pero cuando vean está comprando un kia río un kia ford americano un elantra que fue de un renta car en eeuu o un renta car de aquí te tienen o sea que lamentablemente que compro un vehículo usado esas son las desventajas que tiene ahora hay carros con el jeep tic y cosas que son difíciles encontrar en renta caro o para esta ciudad entonces ya eso es la diferencia por eso es que el kilometraje yo le digo a la gente señores lamentablemente en nuestro país república dominicana para lo que cuando vean este vídeo grabado en youtube en nuestro país el kilometraje pasa a un segundo plano porque porque eso es más maquillado que se fiesta cuando va para los premios soberanos tú entiendes entonces lamentablemente no 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 podemos confiar 100% en eso eso es un parámetro pero no tiene que ver condiciones viento me ponen una bomba a poner la es para seguir rodando mientras escucho ahí se dice dar guía señores señoras no le van a ser un poco más corto voy a tratar de que sean de 30 minutos por varias cosas alguna gente me lo han pedido para poderlo ver entero por youtube o lo que sea y de verdad se me explota la garganta porque en el programa de radio una hora yo no estoy solo hay anuncios y son 55 minutos que da la radio pero aquí son 60 minutos sin interrumpir hablando yo solo porque yo lo que leo lo que usted demanda entonces son las últimas semanas me ha afectado lo he sentido en la garganta verla porque uno se va poniendo viejo no sólo la van a hacerle 30 minutos media hora hablando prueba con ustedes son muchísimos yo le respondo usted leme todos los todos los días el martes de preguntas el programa de radio o sea cosas donde usted puede responder lamentablemente a la gente de youtube que ve esto no respondo por youtube porque no tengo el tiempo si yo tuviera el tiempo yo respondiera en todas las plataformas pero señor es difícil es difícil cuando usted es el bombón y de esto el baja para usted tener que crear contenido y el programa de televisión y el programa de radio subí un chistecito para que usted se ríe y responder lo mal de pregunta aquí para ti en este un vídeo que la gasolina que va a subir o que va a bajar o que se mantuvo todo eso aparte de hacer revisiones aparte de hacer cosas a ver las familiares porque uno tiene una vida usted cree que yo no voy al baño y me de un cólico y a las tres de la mañana yo veo hoy no le eche limón al chicharrón y ese entresijo si estaba bueno pero estoy mal a mí me da igual que usted señora porque lamentablemente la gente que está en los medios le vende el mundo al otro como que señora somos humanos igualito lo mismo que usted hace yo hago lo mismo que usted como yo como verdad quizá alguna cosa que usted le guste como el camino y a mí hay cosas pero eso no significa que no sea muy igualito pim pum usted usted se para en un pica pollo chino yo lo hago también usted se como una una pizza yo me la como también usted le dice al bombero hey échame de 500 que no tengo más yo también somos humanos lo que pasa que mucha gente con el fronteo aquí porque yo estoy en los medios que con la tarjeta explotar dice juan lu juan luján que acepte lleva una sorrente 2011 bueno debe de echarle 5 w 30 o máximo 10 w 30 semi sintético o mineral ya por un vehículo con 11 años yo no le echaría full sintético ahora si tú le echas full sintético y ve que no te gasta déjale full sintético pero normalmente ya con los años los vehículos empiezan a consumir aceite y más el full sintético que es finito el tipo de chévere salud de los dice dice guany moya que guany me conoce el canal 4 y sabe que el señor es un tigre igual que ustedes pim pum yo a todo el mundo los saludos cuando yo sea presidente va a tener que estar abrazando a toda la gente en la campaña por fin por fin por fin el tipo de infovehículos entonces hay que ir practicando de ahora clase winston dice transmisión automática es mejor rebeldearla comprarla usada es una pregunta que mucha gente la hace winston y yo te diría mira si tú vas con un mecánico bacano que el nuevo bolo y sabe de transmisiones lo mejor sería repararla porque tú estás comprando piezas nuevas en su fundita mira que la sacan y la pone unos a no sabemos lo que hay adentro pero lamentablemente señores con los bolos con los bolos que hay en este país es difícil es difícil usted recomendar y por eso que la mayoría se va por la segunda opción que es el tema de comprar la usada y darle su mantenimiento m estaba era tabare dice cuál es el consumo de una casa o rento b6 3.3 2017 y usted es el duro país el duro dice m tabare consumo ese vehículo con ese motor debe darte en la ciudad cuando yo digo la ciudad señores yo hago referencia a mi ciudad que es santo domingo pero estamos con el claro señores que no es lo mismo la ciudad y güey por ejemplo o la ciudad santo domingo no es lo mismo la ciudad evaní que la ciudad santo domingo porque el tránsito es totalmente diferente entonces fácilmente un vehículo que yo te digo ese vehículo porque le digo gente me ha dicho pero tú dices que da por ejemplo 20 y a mí me está dando 25 y tú estás en la romana es que no es lo mismo tú estás en la romana y para hallar tránsito muy diferente a los tapones el cabo ahora con esa reparación del puente duarte que hay en santo domingo entonces mi consumo en mi ciudad si usted está en el interior ustedes puede sumar eso siempre 34 kilómetros por lo menos porque será más pero aquí será menos porque esto es un caos le puedo decir con aquí a sorrento b6 este vehículo debe de darte en ciudad dominicana en república dominicana de los dominicanos alrededor de 20 a 23 kilómetros las seis cilindros 20 23 kilómetros depende como tú manejas si va cargado la conexión del vehículo pero ya si tú ves que está dando 24 dale gracias a dios y está dando 19 y se ha cogido un dapurazo lo que sea no es no es un escándalo pero ya cuando está dando 17 16 16 espérate esto está bajito porque visto el hijo 20 23 por ahí lo normal sería 21 22 verdad dice para fan de la americana 2005 que tal le parece me la están en el 350 mil mire san y sanpa finder no sé porque el 2005 tener a dos cajas la chiquita y la que la cuadra más grande déjeme decirte no puse el abanico aquí señor ya estoy sudando pero está bien no tengo no tengo calor y tengo la frente sudada parece que el aro de luz me hace sudar déjeme decirle algo esa lista para fan de no sé si la chiquita la grande pero comenzó a dar problemas comenzó a dar problemas el eléctrico y cosas y como que mejoró como que mejoró para 2008 por ahí o sea que si el 2005 tiene que estar como muy sana de la sanidad para yo comprarla ahora ya como el 2008 eso ha pasado como con la forex flores que cambió la caja en el 2006 como quiera siguiendo el problema de transmisión y ya en el 2008 porque corrigieron cosas entonces que te digo tiene que si está muy sana muy sana tú dice bueno está muy sana pero estamos hablando de un vehículo de 17 años más o menos 18 años que son muchos entonces hay que ver cómo está cuando tú decirme el año y el precio para mí no un parámetro al menos que usted diga mira yo la conozco el dueño vecino mío la cuida más que la mujer bueno está bien vamos porque son señores influye hay vehículos que te dirá bueno yo no quería ese pero usted se lo compró a alguien que usted sabe que lo cuida lo cuida y eso influye dice mizubishi mirar hasback hay cala cala 2t no me gusta ese carrito no ha problemático mail más problemático que uno en un liceo público de noche siempre hay un libro liceo de noche de bala a luz entran a pedra y de todo aunque tengo mucho como que no escucho eso no sé si quiere decir la cosa mejoró pero no me gustan es un carrito plástico interior es malo su transmisión es mala y miren que mizubishi es una marca que a mí me agradaba desde joven pero había esa vieja verdad pero desde más joven desde cuando yo era chiquitico pero lamentablemente ha perdido mucha calidad y el mirage yo lo miro y lo dejo pasar dice a 2015 a 2018 el mismo marco el mismo marco pero con un año diferente pero en 2013 para ante el mismo marco una chancreta en el marco el señor un día yo durmiendo me será este chiste un día yo durmiendo en mi casa yo vivo en una segunda planta y yo estoy durmiendo y mi esposa dejó una ventana del cuarto y mal cerrada con un orificio como si velazón se cierran así y con un orificio así fue el aire prendido y todo pero como hay una cortina parece que no se sale el aire uno no se percató y yo durmiendo siento eso que me cae y yo me hace como que entre sueños va despierto y lo agarro lo que fue un blum le di un zumbón pero escucho que pegó de la puerta del clóset nada más sonó y yo me empante y prendí la luz y digo espérate que hay algo raro señores un marco como de qué tamaño vamos a poner como este de tornillo elcito que tengo aquí así que se yo como tres pulgadas me pegó ahí y ya ustedes saben si es una mujer ahí es que se demuestra aquí en el hombre hombre es que mucha pesca ¿no? Gracias. 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 Amba. Uno lo piensa ahora si tú vas a comprar un review de baratao eso es otra cosa porque mucha gente daba pero que el título de review y que esto solamente tú le vas a poner un seguro full lo va a financiar te va a comprar su carro con su cuarto usted no necesita eso porque al fin y al cabo ese vehículo cuando viene a ver que en mejores condiciones y ese error señores lo que yo estoy viendo hoy en día de cada 10 carros los review están saliendo 7 por lo menos está mejor que lo clean está mejor porque lamentable es que no hay carros señores y si no hay carros es lo que aparece que traigan yo me topé con una mansa CX5 en un dealer con 225 mil millas y el tipo teniendo 27 y esas no son las millas por el uso que yo le veo el vehículo esas no son las millas y el tipo me dijo es verdad una revisión que fui a hacer no son las millas cuántas tiene porque si no la voy a buscar a no que tiene 225 le pusieron 27 señores presente que le encanta eso a la mía no tiene ni 100 mil millas claro pero yo me doy cuenta señores por el uso del vehículo un vehículo clean 2016 que tenga por ejemplo 90 mil millas no señores eso no es verdad ya dije que pienso del Kia Forte dice que piense la pierna eso porque se equivocó escribiendo cuánto cuesta el flete de eeuu eso depende a ti te van a cobrar por un carro por ejemplo 800 dólares 500 dólares por llevarte la grúa de un punto al sitio donde es verdad al puerto pero el barco te va a cobrar dependiendo el vehículo 700 800 600 mil y pico dependiendo de lo que tú vayas a traer pero cuando te dije aquí cuando tú te topa aquí cada una te cobra 600 mil pesos por el impuesto 700 mil pesos de una jipeta tú dices diandre y por eso es que valen dos millones ahora porque que señores todo ha subido por eso que una for explorer vale 30 mil dólares que estamos hablando de un millón 600 porque paga unos cuartos de impuestos entonces cuando tú pagas la mitad básicamente o más de eso tú tú vendes un vehículo en un millón señor y fácilmente entre los impuestos y todos los gastos que lleva eso se va el 50 60 por ciento y con el otro 40 que te queda para tú comprarlo en una subasta barato repararlo y venderlo aquí entonces lamentablemente nuestro país no está diseñado para tener carros baratos y eso no defendiendo los diners porque ustedes saben que le doy fundazo pero hay que ser realista señor ahora que yo conozco el negocio más de adentro porque traje vehículo y yo sé que el negocio no es como se pinta no es como se pinta si usted es serio porque si usted no es serio te agarre y vende el carro le repara otra cosa compra pieza de habilidad por ahí pum pum y lo vendió y se gana todo lo cual todo el mundo pero si quiere hacer la cosa bien es difícil y es decir vídeo me dice que le cuánto costó el impuesto cuando valió la pena lo que pasa es que una persona que lo trajo para su uso personal el la persona lo trajo lo tenía ya lo usó ya lo compró ya básicamente nuevo el carro tiene su medio original es no chocado ni nada parece su carro y él vino para acá y trajo su carro entonces pagó 400 y pico pero ya el carro lo tenía ya entonces quizás usted diga bueno no valió la pena porque le salió más caro sí pero un carro que tiene varios años usándolo ya simplemente lo trajo para acá ahora algo que si yo le dije cuando tú vaya a vender ese hay que venderlo caro y te lo van a quitar de la mano porque por ejemplo si el promedio un millón cincuenta tú puedes yo le dije tú puedes venir un millón cien para negociar pero un carro con millas originales y que no es reveal y eso no aparece no lo está vendiendo para que no me diga nada no lo está vendiendo pero en su momento si lo hace espero que me diga a mí pues yo decirlo a si vi 2017 2.0 sale bueno buenísimo mucho motor no da problema de nada dory valenzuela 166 y h esa es la hija de ella que está escribiendo saludos toyota bits 2016 sale bueno todos los vehículos japoneses señores salen bueno lo que pasa es que tienen el guía cambiado y ahora está muy caro pero a nivel de mecánico no son problemáticos red y para el curso mecánica para no mecánico el próximo domingo 28 quedan como siete cupos seis cupos señor inscríbase no willy willy no piqui panemail o cuánto cobran promedio un dealer para traer un vehículo particular es que eso depende profesor porque que va a ver hay que ver cuánto vale el impuesto un dealer siendo la sincero señor usted se va a ahorrar 30 40 50 mil pesos no más de ahí porque es un negocio ya no le van a perder para que usted tenga claro se va a robar vale un millón le van a cobrar 950 porque yo le van a sacar su ganancia también instalación de gas a onda para los 2004 ya tiene la instalación que piensa de eso o por si la tiene instalación si llega por inyección de verdad problema ahora si el otro gano me gusta civil 2008 1.8 todos los motores tuvieron problemas se rajan y botan el antifreeze si esos motores tuvieron problemas en el 2008 ya mejoró porque fue en el 2006 la gran catástrofe pero hay que ver cómo está ese es el bloque de un problema ya habló del toyota visto mil dieciséis la vea con su vehículo ahí se evitó cuál opinión tiene la santa fe ya lo dije ahora habitará bueno la santa fe es más económica de mantener habitar es buena pero la santa fe es más barata a las pies y todo el tipo que se sabe de vehículo sino pero ese sí es como que nosotros no saben ahí se ponen se ponen nerviosos santa fe dice tres filas de asientos veces con 30 mil qué precios tienen en redes no tengo ni idea porque tú me estás dando un vehículo que hay que ver las condiciones reales no por millas hay que ver qué versión es pero es un vehículo que está en los veinte y pico de miles de dólares creo con el canal se puede terminar si le bajaron la milla y el canal que sí pero son los que le bajan la milla de truqueo uno con un carfax lo revisa y hasta con el ojo ya no se da cuenta señores que lo que es el tipo tu opinión civil ya te dije que ese carro sale bueno lo que pasa es que hay que ver si el reveal fue fuerte visto porque no recomienda las flores que del año 2002 después de 2012 no del 2013 en adelante que no recomiendo por malas salen mala mira como un jugo de limón sin azúcar mala transmisión exacto vitor que lo que hay que revisar cuando un vehículo está ligando mínimamente el aceite con el agua sellos hay que revisar los sellos de interior el motor todo a ver que lo que está pasando por ahí de víctor habito el tocayo está mal que mi carro tenga 264 mil y pico de millas aunque no me dé ningún problema se me complica venderlo bueno hay que ver el año porque si un vehículo 2010 2000 para abajo el lado 2002 2003 no hay problema si es muy reciente si te va a complicar pero si de ahí para adelante no dice que no te meten eso sí mismo señores ya hemos llegado a la parte final esto se acabó tengo ahí casi una hora y le dije a ustedes que quedan media hora la última de bisman tipo porque la pailón de 16 se vende a menor precio que la de su categoría oferta y demanda oferta y demanda lamentablemente dice éstor vital reportarnos un saludo que es pequeño de bajo consumo de marca americana for chévere ninguno vehículo americano grande gispeta de la flora el payaso usted metió un carrito una gispetica americana se lo lleva quien lo trajo se me cuidan y